Me siento muy feliz de poder estar en el hogar que me hizo crecer, tanto como persona, como jugador profesional. Hola íntimos, soy Paolo Guerrero y soy el nuevo jugador de Alianza. Para mí me satisface mucho estar nuevamente en mi casa. Ahora lo único que deseo es poder darle alegría a la hinchada, retribuirle ese cariño a la hinchada, a la gente. A la gente que me sigue siempre espera de mí que dé lo mejor, que haga goles, que dé alegría. Y creo que ese es el mejor regalo que uno le puede dar a un hincha. Gracias a Dios hoy por hoy Dios me pone aquí y como te digo quiero escribir una historia en este club tan grande, en el más grande del Perú. Siempre doy la vida por todos los clubes en los que he estado. Siempre lo tengo claro que soy solo hincha de un equipo, que es Alianza Líder. Yo ya soy íntimo, hazte íntimo tú también. ¡Arriba Alianza!